...y bueno, con un final dramático, preocuparse por un compañero y por la lucha real de estas pruebas, ¿no? Sí, sí, como lo pueden ver, es algo que a uno no le gusta vivir, no le gusta pasar, ver a un compañero, lastimarse o pasar estos momentos de incertidumbre, se le dice, porque no sabes qué le está pasando, que hay uno que hace por más que sepas mover, acomodar un hueso, no sabes lo que está viviendo el compañero, es algo dramático, intenso que se vive y son cosas que vivimos el día con día, esta noche, desafortunadamente pues nos tocó a nosotros vivir esta parte, ay, todo el mundo quiere ver eso, ¿no? son golosos, este, afortunadamente consideramos que está que está abierta, se va a ir a la Cruz Roja, a hacerse unos estudios, un final dramático, sí, la verdad, este que uno no quiere vivirlo, ¿no? ojalá y se componga, se mejore, salga bien, bueno, nos llevamos la victoria ante cuatro rivales de verdad duros y enfrentarme a Pimpi es algo que, pues no pensaba, ¿no? no pensaba que fuera a pasar, que fuera a ocurrir, porque nos llevamos muy bien, tenemos muy buena química y pues bueno, hoy enfrentarlo, pues son cosas, circunstancias que pasan y venimos a dejarlo el 100, yo creo que esta noche no fue la excepción y pues bueno, nos llevamos una victoria dramática esta noche. ¿Con Pimpi, no? ya como independiente, ¿te la vas a enfrentar o la vas a tener en contra muchas veces ya? Pues mira, como lo vuelvo a repetir, somos profesionales, tenemos una buena relación, una amistad grande, pero pues si nos toca enfrentarnos, pues como profesionales lo tenemos cada del 100 y pues la verdad, este, venimos a dar lo mejor y si es un escalón en mi, en mi paso, pues con todo, con toda la pena del mundo, disculpame, pero voy a tener que subir. Ya más contento y estable con Robles Promotion. Sí, gracias a Dios, afortunadamente pues estamos bien ahorita con Robles, una empresa que se decía poco, o se esperaba poco, yo creo que le está dando grandes sorpresas a toda la gente, a todo el público, grandes encuentros, encuentros que la gente nunca imaginó ver y pues están dando con Robles y afortunado, afortunado porque me brindaron la oportunidad de estar en esa empresa y como te lo voy a repetir, a brindarnos al 100. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos.